de arriba está bonito para mí le llegamos ya para donde veníamos a disfrutar de arriba que es súper bonito súper bonito y ahora estaba diferente de la vez pasada que venimos a tirarse el tobogán piense de que estos son nuevos miren que los han puesto son dos los que hay uno para la para la piscina grande otro para la chiquita aunque estos son pequeñitos pero no por eso pero con ropa para creerles miren ahí está el otro de los grandes y éste es para niños que después son ya está el y ahí está viendo el volado pero ya está nosotros que han dado con nosotros lo bonito que hemos preguntado cuánto vamos a enseñar el precio de cómo están hoy ya cambiaron adultos tres dólares la entrada con la hecha piscina niños como la camarógrafa que tengo aquí ahorita hoy en día dos dólares una bella camarógrafa entonces mi hija nos está grabando miren acá tenemos lo que ya las comidas miren carne dice de fajitas mar tierra se llama 15 dólares miren son este carne con camarones al ajillo pollo ensalada tortillas 18 dólares orden de carne fajita ensalada tortillas 7 dólares y boca de no si boca de cola de camarón 8 dólares pero como todos dicen va que dijimos que le dijimos ahí a martelino que pizza entonces pues todos dicen que quieren pizza que también se les va a invitar ahí a los dos muchachos que andan con nosotros los vamos a invitar los vamos a invitar de parte de don marcelino gracias don marcelino se requiere un montón de pizza a beber una soda o una limonada o qué se yo para algo bonito entonces yo pues aún no me he cambiado yesenia ya se cambió dice ya anda ya anda ahí este bien modelaje muchas gracias don marcelino por ver el bonito detalle le agradece mucho riquísimo detalle así es de que lo vamos a hacer por acá ya vamos a cambiarnos y después vamos a hacer otros videos tanto como en el unido como en las chicas unidas como en las chicas unidas también vamos a hacer ahí un otro video un poco diferente ¿verdad? no le sale el dedo a Dalí? no, no se le hace un dedo entonces tanto como en un canal como en el otro tenemos que trabajar en los dos y a disfrutar también que es lo más importante ¿verdad? también disfrutamos cada momento en el que andamos aquí grabando al final no lo vemos como un trabajo sino que como un disfrute que nos hacemos pues ahí gracias a ustedes ¿verdad? y gracias a todo el personal que ve nuestros videos también vamos entonces ya listo por ahí vamos a bañarnos yo no yo no hice las preguntas solo chicas sabemos jajaja jajaja yo no ¿Quién es chico? Yo no. Chico. Me sale la papaya. No, ¿y por qué? ¿La papaya te manda a la mujer? No. Yo no. Mira, el ruido de estos lugares Mira esta belleza la que vemos aquí enfrente porque para allá me llaman Esto es único Esto realmente es único Mira, mira todos los panoramas que miramos a los alrededores a la piscina a los otros lados a la piscina a los otros lados para acá De aquí será que no me tiro de aquí metro ¿Nomás te vas a matar? No vaya. Yo me tiro. ¿Topás? Yo me tiro. ¿Topás? Sí, para acá. ¿Topás? ¿Te mataste? No, por eso. No, no. ¿Necesitas la caja? No, no. Igual yo ni sé por qué te preguntaron. No, por eso. ¿Por qué abajo ahorita está en tu nada? En la bici. En la bici. Ahorita nos vamos a ir a meter nosotras a ver cómo está acá en la bici. Sí, sí. Venga, a bañarte. ¿Te laman bien la jaiba? Claro. Me voy a tirar de aquel cobogán. Me siento que nosotros nietos a dar una bichita y luego a la piscina. Luego ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante. Pueden, pues. Yo también, pues. Ay no. ¿Y por qué? Y qué no son los nofos? ¿Ah? Qué no son los nofos. Bien, pero yo me bañé. ¿Y usted? ¿A los cuales es el baño de la Tama? El baño, el mismo. El mismo, pues. ¿La ducha? El baño bajo. ¿Yo? Sí. Ay, el puré que a todos lados está comando. Ah, el sol. Bueno, primero una ducha. Miren aquí. Una ducha, mucha. Qué feo. Dale toda. La Merced se había puesto acá de la enfrente. Le toca a Merced. Pucha al agua. No, pero aquí está rica. Ay, te da la 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 se quedaba. Ay, cuantos. Esa familia Mirones ya. Mira, también aquí piensa que si uno quiere venir a un lugar privadito. Ay, cuantos. posar de un cuarto una hora ojo, bueno porque sea necesario pueden venir, no hay problema miren para allá la habitación cuatro es la mía lindas jamacas y también ahí están los cuartos esos amarillos que ven al fondo con puertas blancas estos son cuartos hospedajes, como le quieren llamar burdeles, no sé cómo le llaman cuartos privados para que yo no les estoy insinuando nada malo, es que es lo que hay solo les estoy diciendo que si les da un sueño quieren dormir, que nadie los esté molestando pueden ir a dormir una hora y tranquilamente, o sea sin ningún problema ya ahora, si quieren traer o algo por ahí, pues también se puede no, pues hay opcional ya me dio feliz entonces, vamos a ir a quitar el frío a la piscina a bañarnos después de todo está caliente ya lo ha helado Carlos Jesse ya lo ha helado Carlos no hay problema Ysenia le voy a grabar de allá arriba para cuando usted se tiró no, se ve mejor aquí no, está muy caliente no, 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 no no, no, no lo ha helado Lucas más lujos más que más las maigas así vamos a ir a bañándonos esta cosa esta cosa es esta onda no vienes a creer que no pero riquísima para bañar vamos a acabar bañándonos vamos a acabar bañándonos y nos miramos más tarde nos miramos en el video la invitación es esta de que continúe con nosotros porque nosotros siempre continuamos con ustedes aunque dos personas quedemos unidos pero siempre vamos a andar acá así que buenas bendiciones, nos miramos en la próxima saluditos, se me cuidan